Venimos a invitarlos al 12º Festival de los Chiles en Nogarra, que empieza oficialmente el día 18 a las 3 de edad, con una coronación de la Reina de los Chiles en Nogarra. Quiero comentarles que para nosotros como ayuntamiento es grato recibir a ustedes los medios de comunicación, que son los que nos hacen el favor de que vayamos a la calle. Entonces, gracias por estar con nosotros e invitarlos. Y aparte del Chile en Nogarra, otro atractivo que tenemos en el país, en nuestro municipio, año con año se da a la gente que me gusta Salsan, elaborado en el molcajete más grande del mundo. El molcajete lo hizo gente de allá de San Nicolás de los Ranchos, con piedra mercánica. Van a disfrutar también de los vinos hechos allá en San Nicolás de los Ranchos, de los mismos productos que tienen los chiles, por ejemplo, nuez, manzana, que también hacen vinos de Capulín, de Tejocote. Todo es artesanal y por eso queremos que nos visiten, para que vean que todavía tenemos pueblas mágicas. ¿Cuántos visitantes se esperan? Estamos esperando arriba de 20.000 visitantes. ¿Y la derrama económica que se espera? Casi 3 millones de pesos. ¿De cuándo fue el festival? Del día 18 al día 1º del domingo. ¿En qué los diferencia? Sí, pero ¿qué edición viene siendo esta la de... La décima segunda. ¿En qué los diferencia esta feria con la de Calpano? Bueno, la única diferencia es que, con todo respeto, hasta a mis vecinos y a mis amigos, que nosotros sí producimos la nuestra. Si ustedes van a mis municipios y ven muchos nogales, y en Calpano sí les damos la nuestra, que también, por eso creo que es de buena calidad, porque nosotros les aportamos a ellos. Pero la diferencia es esa, de que nosotros, si ustedes van, sí van a encontrar árboles de pera, árboles de manzana, los nogales.